En el horno estamos, Hey Yoda Hola, estamos en el horno completa Vamos a hacer un vellu Me di cuenta de que tengo varios videos de vellu Pero ninguno de un vellu básico De una masa que les pueda servir para hacer lo que quieran Porque tengo volcán de vellu, vellu relleno, vellu frito y no sé qué otro vellu Pero esta es una masa básica, para mí es una receta infalible Y para completar la ecuación vamos a hacer un cocido quemado Para acompañar en vellu Vamos a ver cómo se hace Para hacer en vellu vamos a usar, es muy fácil A ver, 300 200 más, mi medidor no da más Son en total 500 gramos de almidón 180 gramos de manteca O sea, este es un pan, una manteca de 200 gramos, le corté una partecita 300 gramos de queso paraguay Y le vamos a poner una cucharada de sal Y metemos mango Empiezan a desmenuzar la manteca Manteca a temperatura ambiente Hay algunas personas que no aguantan este ruido del almidón Acuérdense, es súper fácil 500 gramos de almidón 300 gramos de queso paraguay Y 180 gramos de manteca Y una cucharada de sal Y empiezan a unir todo Así de a poquitito Van uniendo Esta es una receta Que la encontré ahí en las redes De Sarita Garofalo Su mamá Un ícono de la gastronomía paraguaya En especial de la tele A doña Clara Quien no la habrá visto a ella Y bueno, vamos uniendo Y les tiene que quedar así Como un arenado grueso Y saben cuál es el punto del vellu El secreto Cuando ustedes agarran la masa Y se mantiene firme Pero cuando la aprietan un poco Se termina curubicando de vuelta Cuando la masa está así Estamos bien Si no pasa esto Si no llega a compactarse Es porque le falta leche Y si se les queda muy compacta Y no se curubica Les va a faltar un poco más De almidón Y ahora ya tenemos lista La masa para el vellu En una sartén preciosa Ponen masa Hasta cubrir el fondo El secreto del vellu Es dejar el arenado así No se compacta Y ahora lo llevamos al fuego Y dejamos ahí un rato Como el vellu Tiene tanta manteca Yo no le agrego más a la sartén Pero ustedes le pueden agregar también Cuando ustedes levantan esto Y se mueve Es hora de darlo vuelta Y lo sacamos de fuerza Para acompañar el vellu Vamos a hacer cocido quemado 3 cucharadas de hierba Y 1, 2, 3 cucharadas de azúcar Y algo fundamental Unas brasas bien prendidas Y le van tirando así encima Por algo se llama cocido quemado Uy, qué rico olor Ahora ya sé que hacía mi vecino Y no me avisaba Ahí, que se vaya quemando Le tiran la hierba vuelta encima Esto está bien caliente Que se queme Que se queme Y como quien no quiere la cosa Agua caliente Así con la brasa y todo Y dejamos ahí reposar Unos 5 minutos En una jarra Le ponemos ahí un colador Y adentro el cocido El vellu está listo ¿Qué más quieren de esta vida? Tenemos vellu Tenemos cocido Si les gustó la receta Ya saben Un tremendo me gusta Buen provecho Y nos vemos en la próxima Igual que no pega Un vellu con cocido Cuando hace frío Mmm Mi cuerpo me lo pide Y me dejan abajo Sus comentarios ¡Gracias!